Soy Carlos Julio Torres, residente en la urbanización Rocío de la Mañana, en la Loma del Esmeraldal. Soy Luz Marina Ramírez, esposa de Carlos Julio Torres. Vivimos en Rocío de la Mañana hace 28 años. Soy una ecocidadana porque desde la casa separamos todos los residuos, les enseñamos a los familiares, amigos, vecinos para que lo hagan correctamente. Soy ecocidadano porque hace 17 años traje del campo a la ciudad el proceso de transformación de los residuos e incidí en otros vecinos para que hiciéramos lo mismo en beneficio del medio ambiente y no llevar tanto residuo al relleno sanitario. Esto es una gran ayuda para el medio ambiente en nuestra comunidad. Toda la comunidad en el 95% hace la separación en la fuente, oficios varios recoge y trae separado para el lugar de compostaje. Luego, este residuo ya compostado se lleva a las huertas, se lleva a nuestro arbolado para que sirva de abono. Ser ecocidadano no es difícil, es tener deseos de hacer estos proyectos en sus unidades, en sus casas, para que protejamos las familias, para que le dejemos a nuestros hijos, nietos, un planeta más verde, un planeta más sano, un aire más limpio y unas aguas muy limpias con vida.